J.P. Hernández insistió en que no apoyará la reforma pensional y explicó por qué lo quieren volver una fiesta. El senador del Partido Alianza Verde arremetió en contra de la reforma pensional del Gobierno Nacional que se tramita en el Congreso de la República y aseguró que se uniría a la estrategia de romper el cuoro. Luego de que el segundo debate de la reforma pensional iniciativa del Gobierno Nacional se suspendiera en una nueva oportunidad con falta de quórum, el senador J.P. Hernández de Alianza Verde confirmó que él se suma a la estrategia de romper el cuoro para que la reforma no sea aprobada. Hasta el momento la discusión del proyecto de reforma pensional ha sido bloqueado por la parte del cuoro, una estrategia aplicada por la oposición, a pesar de los llamados del Gobierno para que se debata. Incluso el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, hizo un llamado para que se adelanten los debates. Pero, del otro lado de la moneda, el senador del Partido Alianza Verde, J.P. Hernández, por medio de su cuenta de X, no sólo habló de este tema, sino que dio sus razones para no apoyar la iniciativa de la administración pública del país. En dicha publicación, el congresista Hernández declaró su oposición a la reforma pensional, citando múltiples razones para su postura. Como estrategia para manifestar su disconformidad, anunció su decisión de unirse a un grupo de congresistas que optará por romper el cuoro como medida legítima de protesta. Hernández enfatizó que, una vez el cuoro se ha alcanzado, participará activamente en el debate, asegurando que su voto será negativo respecto a la mencionada reforma. No apoyo la reforma pensional por muchas razones, y aquí explico una de esas. Por esa razón he decidido hacer parte de esos congresistas que nos acogemos a la estrategia legítima de romper el cuoro. Cuando logren conformarlo, daremos el debate y votaremos negativamente", dijo el senador del partido Alianza Verde en su cuenta de X. La publicación del legislador estaba acompañada de un video en el que comentó que, ¿quién no quiere que a los adultos mayores se les entreguen ayudas económicas para que puedan seguir adelante en su vida, a pesar de la avanzada edad y las dificultades? Todos queremos que se ayuden a los adultos mayores, y Gustavo ha confirmado que puede entregar esas ayudas sin necesidad de estar jugando con el ahorro pensional de los colombianos. Ese ahorro pensional de los que hoy están cotizando, lo quieren volver una fiesta a través de diferentes pilares, uno de esos, el pilar solidario. Sumado a lo último, el legislador explicó que su razón para no apoyar la reforma es que esta propone que todas las personas con ingresos equivalentes a tres salarios mínimos o menos deben cotizar obligatoriamente en el régimen de prima media con el fondo público. Criticó de igual manera la gestión de estos fondos, sugiriendo que los recursos de los colombianos son malgastados, comparándolo con una fiesta a expensas del dinero destinado al ahorro pensional. Hernández adelantó que durante el debate sobre la reforma ofrecerá más razones que sustentan su posición contraria a estas medidas. Adicionalmente finalizó su video diciendo, hay dos formas de hundirla, votando negativamente o rompiendo el quórum. Como lo estamos haciendo ahora mismo, no hacer coros y no permitir que se dé este debate. Ya van dos sesiones en las que se rompe el quórum y esta es una tercera ocasión en la que nosotros lo hacemos. Y cuando ya logren confirmar el quórum, pues ahí vamos a estar dando el debate y votando de manera negativa. Entonces de frente les digo que sí estoy haciendo parte de esa estrategia legítima. En cuanto a las palabras del presidente de Colpensiones, Jaime Luzán sobre el debate comentó lo siguiente. Todo el mundo sabe que lo que más se ha debatido es la reforma pensional en este momento en Colombia. Faltaron unos votos para votar los impedimentos que están pendientes. El martes se continúa la discusión en la plenaria del Senado de la República y esperamos que se inicie la discusión de las ponencias.